Música Los pacientes de los hospitalizados 3 están estables, con menor de primer grado, 8 están en los intensivos, cada vez están destinados en la mañana 7 pacientes a vecinos, en relación a los 22 pacientes que están en el hospital, es un 32% de mortalidad, estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo todos los pacientes de la muerte, quiero recalcarles que tenemos todos los insumos necesarios para poder tratar a estos pacientes, no tenemos ningún grado de desabastecimiento. Con relación a en dónde está comienzo, se ordenó que se subiese un cierre temporal, hasta a través del principio de este temporado definitivo, y mirar a las distintas instituciones de hogares temporales, se necesita que el Ministerio Público y el Ministerio Público, el Ministerio Público, el Ministerio Público, el Ministerio Público, pueda finalizar los problemas que se han iniciado en todas las áreas del país. Y vuelvo a decir, no es mirarles la responsabilidad a alguien más, sino que es reconocer que en este tipo de problemas participan todas las instituciones de hogares. De verdad que se clarezca lo que ustedes ya tienen en materia, porque no se ha dado la información de todo lo que ha sucedido en el 2013, donde se pidió la intervención de los jueces, y es más, tengo entendido que en el proceso, todavía, antes de que se diera el siniestro, se pidió un juez que sacara un juicio, pero que no se llegó a atender con la gente que estaba haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!